Enlace Químico 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 Bien, ahora vamos a ver también Otra definición importante La cual es la regla del octeto Dice lo siguiente, vamos a leer esto Dice, todo átomo busca ser químicamente más estable Así es, es por ello que se enlazan Dicen, todo átomo busca ser químicamente más estable Muy bien Es decir, tener en su última capa Es decir, que sus electrones de valencia En su última capa tengan 8 electrones Es por eso que se llama regla del octeto Eso es lo que buscan Tener en su última capa 8 electrones Igual que los gases nobles Así es, ellos buscan De manera, de manera independiente No pueden ser como los gases nobles Es por eso que ellos buscan unirse Y parecerse un gas noble Un gas noble tiene 8 electrones En su último nivel En su última capa Dice, a excepción de quién Hay un gas noble que no tiene 8 electrones En su última capa Ese es el helio A excepción del helio Ya está Que alcanza su estabilidad Con 2 electrones Ahí está Solamente con 2 electrones Alcanza esa estabilidad Muy bien Ahora Más adelante vamos a usar un concepto también En función de la electronegatividad Es por ello que necesitamos saber Qué cosa es electronegatividad Entonces la palabra electronegatividad Nosotros la vamos a representar así Una E y una N Electronegatividad Dice que es la capacidad Que tiene un átomo Para atraer electrones Así es Por ejemplo Se van a enlazar dos elementos Él tiene cierta electronegatividad Y él también tiene cierta electronegatividad Esa electronegatividad Es la que los impulsa Para que ambos puedan atraer el electrón del otro Para que uno pueda atraer el electrón del otro Y el otro pueda atraer el electrón del otro Es por eso que los dos se van a unir Ya Eso se debe a la electronegatividad Es la capacidad que tiene un átomo Para atraer electrones Muy bien Electrones hacia sí Hacia sí mismo Bien chicos Ya está Entonces en una tabla periódica Acá más o menos se ha hecho un esquema Un esquema general Un diagrama que me ayuda a representar ello Entonces yo quiero visualizar aquí En esta tabla periódica Cómo es que varía la electronegatividad Así es Porque en tu tabla periódica Puedes fijarte Y vas a encontrar La palabrita electronegatividad Entonces tú vas a visualizar Que la electronegatividad Va a aumentar De izquierda Hacia derecha Acá va de menos Hacia más Aumenta de izquierda a derecha Y además aumenta también De abajo Hacia arriba En este sentido Aumenta la electronegatividad Entonces De tal modo Que cuando tú te fijes Ya Vas a fijarte aquí Mira Ahí vas a tener al flúor El flúor tiene como electronegatividad El valor de 4 Esa es su electronegatividad El flúor Va a ser el más electronegativo Mientras que el francio Aquí vas a encontrar al francio En esta posición Ahí está Va a tener una electronegatividad De 0,7 El más electronegativo Es el flúor Y el menos electronegativo Es el francio Bien chicos Ya está También te puedes dar cuenta Que los no metales Son más electronegativos Generalmente Que los metales Ya Bien chicos Ya está ¿Por qué? Porque se encuentran más a la derecha Ahora Una vez que ya sé Todos estos conceptos básicos Para poder comprender Los enlaces químicos Los enlaces químicos Recuerda que es esta fuerza Que los mantiene unidos Aquí está Estas pequeñas fuerzas Que los mantienen unidos Vamos a ver Qué tipo de enlaces Tenemos Entonces tenemos aquí El primer tipo de enlace Tenemos un enlace iónico También conocido como Electrovalente Vamos a leer alguna De sus características Dice Dice que esta fuerza Es de carácter electrostática Entre iones Ya Se da generalmente Entre metal Y no metal Los metales Como van a perder electrones Porque acuérdate que los más electronegativos Son los no metales Como los metales Van a perder electrones Por lo tanto Los metales van a formar Cationes Ahí está Forman cationes Cargas positivas Y los no metales Como son los que atraen electrones Por lo tanto Ellos van a formar Aniones Terminan ganando electrones Listo Ellos forman aniones Bien chicos Por eso te dice Que son de carácter Electrostático Porque hay cargas Cargas positivas Y cargas negativas También vamos a tener Que en un enlace iónico Ocurre Transferencia de electrones Ya Entonces Tres puntos importantes Último punto Generalmente Este triangulito Que tú estás visualizando Por acá Significa variación Generalmente La variación De la electronegatividad Es 1 Es mayor que 1,7 Ya está Profesor Esta parte No me queda claro Como que la variación De la electronegatividad Va a ser igual a 1,7 La variación Es la diferencia En cuanto cambió Entonces aquí Mira que tiene 0,7 Y acá tenías 4 Esa es La electronegatividad De cada uno de ellos Entonces la variación Simplemente sería la resta Bien, vamos a ver un ejemplo acá Por ejemplo Tenemos al cloruro de sodio NACL Ellos dos Se han enlazado Y mi objetivo Es querer saber Si ellos dos Serán un enlace iónico O se unirán Mediante un enlace Covalente O metálico Que vamos a ver Más adelante Entonces Ese es mi objetivo En este caso Entonces para eso Necesito conocer Sus electronegatividades Porque mira que me han dado Como dato Las electronegatividades Entonces tengo que La electronegatividad Del sodio Es 0,9 Y la electronegatividad Del cloro Es 3 Muy bien Mira que el cloro Es no metal Y mira que el sodio Es metal Fíjate mira en este caso El no metal Tiene mayor electronegatividad Que el metal Tal cual como habíamos Analizado en esta parte Yo quiero saber ¿Cuánto vale la variación De la electronegatividad? Como te dije La variación De la electronegatividad Solamente es la diferencia Es decir Sería 3,0 Menos 0,9 Tú restas Ellos dos 3,0 Simplemente 3 Menos 0,9 Esto es 2,1 Este 2,1 Como tú te estás dando cuenta Es mayor que el 1,7 Dice que si esa diferencia Es mayor que el 1,7 Por lo tanto Es iónico El enlace que forman Ellos dos Es iónico Bien chicos Eso es lo que me dice Esta regla Que la variación De la electronegatividad Sea mayor A 1,7 Ahora Los El enlace iónico Al unirse con otro átomo Van a formar entre sí Compuestos iónicos ¿Qué características Tienen los compuestos iónicos? Que es aquello que va a formar Dice Son sólidos Cristalinos Cuando te dicen Que son sólidos Cristalinos Quiere decir entonces Que van a formar Pequeños cristales Así Podría decirse Que son como una especie De cubitos ¿Ya? Tú puedes observar La sal que tienes en casa Esa sal Está encuadradito Están en pequeños cubitos Esos son cristales Eso que tienes ahí Es cloruro de sodio Entonces Es un claro ejemplo Que son sólidos Y además son cristalinos Otra característica más Presentan Alto punto de fusión Tú por cambio de estado Tú sabes Es que la materia Puede cambiar de estado Sólido, líquido y gaseoso Entonces Cuando acá me dice Presentan alto punto de fusión Quiere decir Que para que ocurra el cambio De sólido a líquido Tienes que elevar mucho La temperatura Es por eso que te dice Presenta alto punto de fusión Siguiente punto Dice En estado sólido Son malos conductores Del calor Y la electricidad Así es No pueden conducir Tan bien el calor Ni la electricidad Pero Disueltos en agua Conducen La electricidad Ahí está chicos Muy bien Segundo tipo de enlace Que vamos a analizar Es el enlace metálico El enlace metálico Si el enlace iónico Se daba entre metal Y no metal El enlace metálico Va a ser aquel Que se dé Solamente en los metales Es por eso que me dice Enlace propio de los metales Muy bien Dice Debido a la elevada Esta parte por favor Es importante ¿Sí? Mira Debido a la elevada Conductividad eléctrica De los metales Los electrones Continúan Trasladándose Continuamente Es decir Imagínate que son Dos átomos metálicos Dice que Debido a la alta Conductividad Que cada uno de ellos Presenta Los electrones Van viajando De un lado Hacia otro Van viajando De un lado Hacia otro Dice Continúan Trasladándose Continuamente Formando una Densa nube Electrónica Eso es lo que ocurre En un enlace Metálico Bien chicos Así como hemos analizado El enlace iónico Formado de compuestos Iónicos El enlace metálico Va a formar Compuestos metálicos Vamos a ver Dos características Tienen brillo Metálico Así es Van a tener un brillo Característico Muy bien Podría decirse que es esta parte Mira ve Tienen un brillo distinto Siguiente Buenos conductores Del calor Y la electricidad Así es Tú has podido observar eso Si tienes por ahí una cuchara Y lo metes ahí en la cocina Vas a darte cuenta Como el calor De un extremo Empieza a trasladarse Rápidamente Hacia el otro extremo Por esa razón Conducen bien el calor Y la electricidad También ni hablar Pues no Muy bien chicos Ya está Esto sería entonces Lo correspondiente A esta primera parte De la teoría De enlace Químico Dice la parte Número 3 Enlace covalente Dice que se da Entre no metales A diferencia Del enlace Iónico Que se daba Entre metales Y no metales El enlace metálico Que se daba Solamente Entre metales Ahora tenemos Uno Que es el enlace Covalente Que según estamos viendo Se van a dar Solamente Entre no metales Dice Se da Entre no metales Hay compartición De electrones A diferencia Del enlace Iónico En el enlace Iónico Había transferencia De electrones En cambio Aquí hay Compartición De electrones Por lo general Se va a cumplir Que la variación De la electronegatividad Así se leía esto Variación De la electronegatividad Es menor A 1,7 Muy bien 1,7 Ahora Algo similar Habíamos hablado La semana pasada Para el enlace Iónico Habíamos dicho Que para que sea Un enlace Iónico Esta variación De la electronegatividad Debía ser Mayor A 1,7 En este caso Para que sea Covalente Esa variación De electronegatividad Debe de ser Menor Que 1,7 Bien chicos Ahora Este enlace Covalente Que estamos viendo Ahora Vamos a Clasificarlos De diferentes Modos La primera clasificación Que le vamos a dar Va a ser Según el número De electrones Aportados Ya Para que pueda darse El enlace Van a aportar Un átomo Va a aportar Una cantidad Otro átomo Va a aportar Otra cantidad Que cosa dice La primera clasificación Tenemos Según el tipo De número De electrones Aportados A Enlace Covalente Normal Dice En este tipo De enlaces Cada átomo Aporta Un solo Electrón Para formar El par Electrónico Enlazante Claro Como son dos átomos Los que se van a unir Si uno Aporta uno Y el otro También aporta uno Se dice que en total Están aportando Un par Para formar Un par Electrónico Enlazante Muy bien Tenemos por acá Un ejemplito Mira a ver Si tú te das cuenta Acá tienes el cloro El cloro Y mira cuántos puntitos Hay alrededor de él Alrededor de él Hay siete puntitos Claro Esa es la notación Lewis Yo necesito Para yo poder hacer Este esquema Necesito la notación Lewis Entonces como el cloro Está en el grupo 7A Debe tener alrededor De él Siete puntitos Y esos puntitos Eran los electrones De valencia Muy bien Entonces se van a enlazar Acuérdate que Por qué razón se enlazaban Porque ellos buscaban Parecerse un gas noble Querían tener Ocho electrones En su último nivel Él tiene siete electrones En su último nivel Él quiere tener ocho Entonces por esa razón Lo que va a hacer Es que este cloro Le va a compartir Uno de sus electrones Ahí está Por eso que te dice Que existe en compartición Entonces él le va a compartir Uno de sus electrones Mira Si se comparten Ahora fíjate cuántos tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y ocho Pero ahora Él también quiere tener Sus ocho electrones Por eso que están compartiendo Mira a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenía siete Como están compartiendo Con el otro Él también le comparte Su electrón Y por lo tanto Van a tener Cada uno de ellos Ocho electrones ¿Se cumple la regla del octeto? Sí Ese es el objetivo Por esa razón Es que ellos se van a enlazar Para poder cumplir La regla del octeto Y poder ser más estables Muy bien Ahora Esto Muy bien Esto queda de este modo Pero también esto Lo podemos representar Del siguiente modo Muy bien Cada vez que tú veas Una línea De este modo Quiere decir que En cada uno de esos extremos Va a haber Un electrón Por lo tanto En esta línea Van a haber dos electrones Entonces aquí van a tener Dos electrones Que son los que se están enlazando Y ahora acá también Vamos a tener electrones Que no se enlazan Esos electrones También se van a representar Así En parejita Uno, dos Le colocas por acá Una línea Uno, dos También le colocas Otra línea Otro De este modo Esos van a ser Los electrones No enlazantes Muy bien Vamos a ponerle por aquí El otro Aquí también Aquí también Y aquí también Listo chicos Ya está Entonces se van a representar De este modo Muy bien Ya tenemos un caso Del enlace covalente Normal Ahora tenemos Otro tipo de enlace Que es el enlace Covalente Coordinado O dativo Muy bien ¿Cómo es esto profesor? Dice que un solo átomo Ya no los dos Un solo átomo Aporta el par de electrones Para el enlace A diferencia de que cada uno compartía una unidad Aquí lo que va a ocurrir es que uno nada más va a compartir dos electrones Para formar el par enlazantes Entonces ¿Cómo sería en este caso? Veamos En este caso nuevamente Acá tengo el oxígeno El oxígeno Alrededor de él Si tú te fijas Hay seis puntitos en cada caso Aquí también hay seis puntitos Quiere decir que tienen seis electrones de valencia Lo que ellos quieren es tener ocho electrones Por lo tanto ambos necesitan completar la regla del octeto Es por eso que deciden compartir Van a compartir Él le comparte Ahí está Mira ahora cuánto tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y como han compartido Ahora tienen siete Él no quiere tener siete Él quiere tener ocho Por lo tanto tiene otro electrón disponible Aquí está Muy bien Listo chicos Ahí está Mira nuevamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como está compartiendo con él Siete Como está compartiendo con él Ocho Él también igualito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Cada uno de ellos ya está contento Ya llega a ser estable Ya tiene ocho electrones en su último nivel ¿Cómo se representa esto? Acuérdate que cada par de electrones se representaba con una línea Ahí está Esto serían entonces el par de electrones enlazantes Ahí está Y acá tenemos electrones que no se están enlazando Entonces eso lo dibujamos así como está Muy bien Bien chicos ¿Ya está? Listo Vamos a ver otra clasificación más Dice según la polaridad del enlace Entonces va a haber enlace covalente polar Y el enlace covalente apolar ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, eso vamos a ver Dice Se da entre no metales diferentes Vamos a resaltar esa parte ¿Ya? Acá está Dice que se va a dar entre no metales Pero diferentes En cambio el enlace covalente apolar Se da también entre no metales Pero en este caso iguales ¿Ya? Muy bien Dice ahora Mira Otra vez aparece la variación de la electronegatividad Para que sea un enlace covalente apolar Esta variación tiene que estar entre 0 Y tiene que estar entre 1,7 ¿Ya está? Eso es para que sea un enlace covalente polar Y el otro caso Para que sea un enlace covalente apolar Esa variación de la electronegatividad Tiene que ser igual a 0 Muy bien chicos Vamos a ver un pequeño caso Para que puedas identificar eso Mira a ver Por acá tienes lo siguiente Mira tienes el hidrógeno Y tienes el oxígeno Tienes hidrógeno Y tienes el oxígeno Este oxígeno se está enlazando A hidrógeno Y este oxígeno se enlaza A este otro hidrógeno Este hidrógeno Acuérdate que este hidrógeno Al tener solamente Un solo electrón de valencia A lo más Que puede hacer es parecerse Al siguiente gas noble Más cercano para él Y el gas noble Más cercano para él Es el helio Es por eso que Él lo que va a hacer Es enlazarse Con un electrón del oxígeno Ahí está Van a compartir Enlace covalente Mira este oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como se está uniendo con él 7 Él no quiere tener 7 Él quiere tener 8 Por lo tanto a él todavía le falta Pero mira este hidrógeno Él tiene 1 Y ahora tiene 2 Listo Entonces él ya estaría completo Vamos ahora a analizar Con el otro hidrógeno Mira a ver Va a hacer lo mismo Ahí está Perfecto chicos Mira a ver Este hidrógeno ya completó Cumple con la regla del 2 Si se parece un gas noble Al helio Porque ya tiene 2 electrones En el último nivel Ellos ya están contentos Y esto oxígeno también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Cumple con la regla del octeto Entonces como se hace esto Se representa de este modo De este modo Y los electrones Que no se estén enlazando También Mira acá tengo un parcito Y acá tengo otro parcito Se coloca así Y coloco así Bien chicos Ya está Va a hacer enlace Covalente polar ¿Por qué? Porque se está dando Entre átomos No metales Diferentes Entonces aquí Es enlace covalente polar Y aquí también Es enlace covalente polar Porque se da Entre átomos Que son no metales Pero diferentes Bien chicos Ahora vamos con el siguiente Dice enlace covalente A polar Ya habíamos visto Que se daban Entre no metales iguales Mira por acá Tienes nitrógeno Y nitrógeno El nitrógeno Según nosotros sabemos Se encuentra en el grupo 5A Como se encuentra en el grupo 5A Debe entonces de tener 5 electrones de valencia Vamos a dibujarle por aquí 1, 2, 3, 4, 5 Aquí también 1, 2, 3, 4 y 5 Muy bien Como nosotros ya dominamos esta parte Vamos a hacerla así Como se van a unir Entonces por acá hay una línea Por acá le pongo otra línea Y por acá le pongo otra línea Listo Mira lo que está ocurriendo ¿Por qué he hecho esto? Porque mira yo Mi intención es que él tenía 5 Mi intención es que él complete Y llegue a tener sus 8 1, 2, 3, 4, 5 Ahora al enlazarse con el otro nitrógeno Por enlace covalente Va a tener 6 Va a tener 7 Y va a tener 8 Por eso que le puse esas 3 líneas Igual este nitrógeno tenía sus 5 Al enlazarse tiene 6 Al enlazarse tiene 7 Y al enlazarse tiene 8 ¿Cómo se representa esto? 1, 2 y 3 Ahí está Y esto se le coloca de este modo Ahí está que es el par de electrones No enlazantes Bien chicos Ya está Es un enlace covalente a polar ¿Por qué? Porque se da entre átomos iguales Bien chicos Enlace covalente polar Porque se da entre átomos distintos Bien chicos Muy bien La siguiente clasificación es Según el número de pares enlazantes Podemos tener enlace covalente simple O podemos tener enlace covalente múltiple El enlace covalente simple Sencillo Consiste en un solo par En solo un par de electrones compartidos ¿Cómo se representa esto? De este modo Esta línea me indica que están compartiendo un par de electrones Uno él y uno él Este entonces es un ejemplo de enlace covalente simple ¿Quién sería otro ejemplo de enlace covalente simple? Un enlace dativo Porque un enlace dativo también van a compartir un par de electrones Si bien es cierto solamente uno de ellos comparte Pero al final estamos hablando de un par de electrones compartidos Bien chicos Siguiente Tenemos enlace covalente múltiple El enlace covalente múltiple se va a dividir en dos Puede ser el enlace covalente doble O puede ser el enlace covalente triple Enlace covalente doble Va a ser aquel que tenga dos pares enlazantes Es decir Uno Ahí está Y dos Dos pares enlazantes Tres pares enlazantes para el enlace covalente triple Entonces va a ser uno Dos y tres Bien chicos Ya está Ahora vamos a ver por aquí Mira Mira esta parte Un ejemplo de enlace covalente doble ¿Dónde tenemos un enlace covalente doble? Aquí está Muy bien Aquí está entonces un ejemplo de enlace covalente doble Mira estos dos oxígenos Se han enlazado mediante un enlace covalente doble Un enlace covalente triple ¿Dónde hay un ejemplo de enlace covalente triple? Aquí está mi ejemplo de enlace covalente triple Ahí está Mediante un enlace triple Bien chicos Ahora otra cosa importante que decir Es lo siguiente Cuando nosotros veamos enlaces covalentes triples Las preguntas generales que nos van a hacer también es Que contabilicemos el tipo de enlaces pis y sigmas Entonces aquí este de acá Un enlace triple va a tener dos tipos de enlaces pis Y va a tener por acá un sigma Ya está Un sigma más o menos es este símbolo Ya Eso es lo que estoy colocando por aquí Por ejemplo acá tengo un enlace doble Un enlace doble del mismo modo Un pi y un sigma Ya Acá está un pi Y un sigma Y en este caso profesor En este caso también va a haber un sigma Ahí está Y aquí también vamos a tener un sigma Bien chicos Ya está La teoría es corta En esta parte En esta segunda parte Ya hemos visto todo completo En la primera pizarra Entonces eso sería todo Correspondiente a este tema chicos Muy bien Está sencillo Hay que estudiarlo Tenemos regular teoría Hay que estudiarlo Hay que memorizarlo Para poder desarrollar los ejercicios ¿Sí? Bien chicos Esperando que todo haya quedado claro Me despido hasta la próxima semana Muchas gracias chicos Gracias 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 Gracias